¿Qué pasa con el concejal Fernando Mogrón? Fernando, recientemente la gente de AMSAFE, del gremio que aglutina a los docentes de la región, bueno, hizo algunas observaciones acerca de lo que sería este tema coyuntural por parte de ese gremio que tiene que ver con la falta de viviendas, o en su momento las viviendas docentes, que en definitiva no se llegan a hacer una realidad, de alguna manera, direccionando la responsabilidad, por un lado del municipio local, por otro lado los concejales también del Consejo Deliberante Local, y por otro lado también un poco a la provincia. De alguna forma, imagino ustedes desde su bloque tendrán alguna contestación para hacer. Sí, este tema es un tema que ya tiene bastante tiempo, ha sido un tema controvertido desde el principio, porque desde el momento en que se autorizó la vivienda para los docentes, fue una lucha que se instaló en un debate en el Consejo Deliberante, donde nosotros en ese momento como bloque teníamos una posición, la cual hicimos una buena negociación creo en ese momento. A raíz de esa ordenanza madre, digamos, donde se le otorgaba seis meses a la provincia para comenzar las obras, que fue un poco lo que empezó a trabar la negociación, o el comienzo, que después esos terrenos terminaron no siendo los que actualmente están destinados para las obras, para las viviendas, fue un poco lo que empezó a llevar un poco de tiempo. Y hoy nos encontramos con que para el comienzo de las viviendas docentes tenemos un problema que son, digamos, las obras, digamos, de infraestructura. Y hay que diferenciar dos cosas, lo que son las obras de nexo de las obras, digamos, que hay que hacer complementarias en, digamos, en los terrenos propiamente dichos. ¿Qué pasa? Las obras de nexo quiere decir que hay que, digamos, los servicios están aproximadamente a 10 cuadras de esos terrenos. Entonces, la obra de nexo es llegar hasta los lotes, donde se encuentra el barrio, y la obra de conjunto es la obra propiamente dicha en el barrio. Que son dos cosas distintas. Claro, son dos cosas distintas, pero digo, estas obras, ¿a quién correspondería realizarlas? ¿En qué momento? ¿Y quiénes darían la factibilidad? La factibilidad lo otorga la empresa, que hoy por hoy, digamos, EPE o Aguas son las encargaradas de otorgar la factibilidad. De las obras de conjunto, es responsabilidad pura y exclusivamente de la provincia. De la obra de nexo, tenía que hacerse cargo a la municipalidad, que es llegar con los servicios hasta los lotes. Pero desde la municipalidad se está diciendo que no, que eso es por responsabilidad de la provincia. ¿Cómo podemos ubicarlo, digamos? Hoy por hoy, ese expediente se encuentra en la oficina de Estado, donde se encuentra el señor Valdano, donde consta que en una nota se había, digamos, sugerido que las obras de nexo se iban a hacer respecto del noteo que tiene el señor Piba. Digamos, no sé si nos ubicamos en calle Alem. ¿Un barrio semi-privado? Como ese barrio, digamos, ese loteo privado, iba a llevar las obras, iba a quedar cerca del loteo del barrio docente, era en principio, digamos, la obra de nexo iba a estar canalizada a través de un privado. ¿Qué pasó? Se consultó a las empresas y todavía no tiene factibilidad el privado como para hacer este tipo de obra. O sea, la obra, tal vez la haga o tal vez no, pero es una cuestión de un privado. Donde, entonces, la obra de nexo que estaba a cargo de la municipalidad tiene que llegarse hasta el barrio para que la provincia pueda hacer el barrio y la obra de conjunto, que es básicamente colocar los postes para la luz, hacer... Con esto usted me quiere decir que de no iniciarse las obras en este barrio privado o de no darse la factibilidad, de no realizarse, de que, por ejemplo, la municipalidad no dé el permiso, si se quiere, por utilizar un término bastante burdo, esto no llegaría, entonces, después a conectarse o no habría factibilidad para que estos servicios, estas obras complementarias que están faltando lleguen al barrio docente. Claro, hay una realidad. Hay que llegar con las obras hasta el loteo, de alguna forma. Primero se intentó con el privado. ¿Cómo se dice? Si el privado no realiza la obra o no obtiene la factibilidad para realizar la obra, hay que hacer una obra de nexo, digamos, directamente hasta el barrio, que sería llegar con los servicios hasta, digamos, hasta el sector donde se encuentra el loteo. A partir de ahí, ya es responsabilidad pura, exclusivamente de la provincia, realizar la colocación de los postes para la luz, todo lo que es conexiones o la cañería de agua y claca. Pero lo que tiene este loteo, como está tan alejado de los servicios, hay que llegar con los servicios hasta ese lugar. Primero el loteo. Claro. Y ahí es donde está trabada la cuestión, en las obras de nexo. ¿Por qué? Porque si el privado no llega hasta ahí, como fue que se intentó, o lo que se sugirió, como obra de nexo, o no se hace directamente la obra de nexo hasta el lote, no se pueden hacer las obras de conjunto, digamos, las obras de conjunto que hace el gobierno provincial. Hoy por hoy eso está tratado por expediente y está habiendo misivas de parte de la municipalidad con el gobierno provincial, con la oficina encargada. ¿Usted ha consultado por su proximidad, más allá de lo político o de su gestión como concejal directamente con Maldano, con alguna gente de su entorno, como para ver cómo marcha este expediente que usted me dice que está allí en la provincia? Sí, sí. Hoy por hoy estamos, digamos, día a día, seguimos el expediente donde se encuentra y por eso digo que el expediente se encuentra en la oficina de Estado que es a cargo del señor Maldano, porque tiene que responder una nueva, digamos, negativa por parte del municipio al realizar estas obras, que son obras que son, digamos, fundamentales para poder comenzar con el barrio. En un momento lo que se intentó de parte del bloque fue destinar un dinero que iba a entrar extra a la municipalidad para la realización de obras de cloaca. De cloaca, claro. Había un loteo privado donde no se podía ceder el 10% de esos terrenos que ese cánus iba a hacer en dinero. Generalmente se da un espacio físico del loteo para un espacio público, como una plaza, o un espacio verde. Cuando se un loteo es mayor a 2.000 metros cuadrados se tiene que donar el 10% para espacio verde. Como el 10% que se podía notar para... No, el 10% que se tenía que donar para espacio verde es obsoleto para la municipalidad por el lugar donde se encuentra. No se puede realizar ningún barrio. Realizar una plaza es totalmente, digamos... Innecesario. Innecesario, no sirve para el lugar donde se encuentra se iba a reemplazar el terreno en dinero. Bueno, ese dinero nosotros lo que pretendíamos era que se destine para ese barrio docente la municipalidad con un criterio que no lo estoy ni criticando ni apoyando. Pero dijo no. Dijo no, pero está bien. Es un criterio que tienen que tener respecto a algunas cuestiones. Ellos dijeron, nosotros creemos que sí es, digamos, conveniente destinar ese dinero para la hora de cloaca en ese momento. La municipalidad, el intendente ve todo ese proyecto de ordenanza con el criterio que ella creía que tenía que establecer. Perfecto. Son criterios que se toman. Pero bueno, ahora el problema es cómo llegar con los servicios hasta los lotes, esas 10 cuadras que hay de lotes para que una vez que los servicios se encuentren en los lotes poder comenzar los barrios docentes y poder y hacer las obras de cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!